final para la tormenta, la tormenta llega al final o sale el sol, no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Ahora viene luna llena, las lunas llenas viste que suben las mareas, alteran los nervios de todo el mundo, ¿o no? Vamos a hablar un poco de todo eso y todo lo que hay atrás, las auroras boreales también, parece que se va a ir a ver una hora. El señor José Bianco, buenas. ¿Cómo ando, Juanita? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Bienvenido. ¿Para qué? ¿Para la aurora boreal, para la luna llena, para los eclipses? Todo eso, yo veo el calendario en enero y digo, bueno, en este momento conviene ir a tal lado y después empezar a planear y a pensar cosas. Eso se puede planificar. ¿Vivís un poco en pos de todo eso? Sí. Ah, girás en torno a eso. Sí, las que se pueden planificar, porque después te puede pasar un drama como los incendios o cosas por el estilo. No, mismo las tormentas por ahí se pueden planificar, pero de repente presenciar un... Por acá, por ejemplo, que seguramente este año también esté movido. Sí, hay que empezar a hacerse huecos. Eso es julio, agosto, septiembre, por ejemplo. Ahí no tenemos viajes planificados. Bueno, quedamos acá. Por ahora sí. Bien. Después te paso ahora, si vas sacando pasajes también vos. Yo siempre miro la luna llena, que es un poquito más lo que manejo. Bueno, ahora no tiene que ver conmigo, pero algo inventamos. Pará, y... La ropa. La ropa, ¿quién le querés agradecerle? ¿A nadie? Sí, es la gente de Bridge. Ah, muy bien, claro. Sí. ¿Y los ojos? No, al abuelo, a los abuelos. Uno gris y otro celeste. Ah, hermoso. Así que ahí tuvimos suerte. Pero no mamá, no papá, ¿eh? No, generación saltada. Exactamente. Bueno, vaya para la mesa.